Hola buscadores de yokais, bienvenidos al canal de barbillicia, aquí continuamos con nuestras guías de yokai watch y hoy es el turno de tentelento, tentemacho y tenterila, aunque yo tengo la manía de llamarlo tenterilla, así que le llamo así no me lo tengáis en cuenta. Empezaremos por tentelento, pero antes como siempre agradecer todos vuestros likes, vuestros apoyos, con los comentarios, con los likes por supuesto como comentaba antes, con los compartir vídeo, todas esas cositas nos animan, nos motivan y nos ayudan mucho a ir mejorando y a esforzarnos cada día más, así que por favor no dejéis de hacerlo. Y bueno, como decía, estamos yendo a por tentelento y lo podemos encontrar en Florida Blanca Norte, debajo de las máquinas expendedoras, debajo de los coches, entre los cubos de basura, pero también lo podemos encontrar de forma directa en el callejón de la pasarela y en el callejón calle inhóspita. Todo esto está en Florida Blanca Norte, también nos puede salir acompañando a otros yokais en otras zonas, pero bueno, lo más fácil es ir a buscarlo por esta zona. Y también os recuerdo que no entramos en el tema de las pendecai, ¿por qué? Porque consideramos que eso depende puramente de la suerte. Y bueno, pues ¿qué es lo que más le gusta a tentelento para dárselo de comer y ganarnos un poquito más su amistad? El pan, el pan más caro de todos es el que más amistad nos dará con él. Y una vez nos hemos enfrentado a él en combate y hemos ganado y decidido unirse a nosotros, podremos cambiarle el nombre y se nos añadirá su medalla a nuestro Medallium, en el caso de no tenerla. Si ya la tuviéramos, pues nada, un tentelento más en el equipo. Vamos a por el siguiente. En esta ocasión es Tente Macho. A Tente Macho lo podemos conseguir de varias formas. Nos puede salir por el pendecai, pero ya he comentado que no entramos en el tema de pendecai. Lo podemos encontrar en cumbres floreadas, debajo de las máquinas expendedoras, debajo de los coches, en los cubos de basura, las cajas de cartón, en la estación del mediodía. En la zona de la estación del mediodía, que son varias calles. Pues buscamos un rango B. B de B, de Barcelona, por ejemplo. Pero no es el único yokai en esta zona con el rango B. Porque en los mismos sitios, en la misma zona, también nos puede salir Sinareno, que es el inusual de Siná. ¿Vale? Que es así morenete, como un indio. Ya hicimos su correspondiente guía. En aquel entonces no paraban de salirme Tente Machos mientras buscaba a Sinareno. Bueno, pero en este caso buscamos a Tente Macho. Rango B, en esta zona de cumbres floreadas, alrededor de la estación del mediodía, debajo de los coches, en los cubos de basura, debajo de las máquinas expendedoras, por ahí. También podemos conseguir a Tente Macho mediante fusión. Fusionando a un Mochi Macho y a un Tente Lento. Recordad que tenemos un vídeo en el cual mostramos todas las fusiones de yokais más yokais, de yokai más objeto y de objeto más objeto. Lo tenemos ahí todo en sus vídeos correspondientes. Pero bueno, estas son las formas que tenemos de localizar, bueno, o de conseguir, mejor dicho, a Tente Macho. Luego, ¿qué es lo que más le gusta a Tente Macho, no? Para intentar ganarnos su amistad. El pan. El pan es también lo que más le gusta. Y de entre todos los tipos de pan, el que más amistad nos va a dar, el que más amistad nos va a dar, va a ser la rosca lenguaraz. Que la venden en la panadería Chacaral, creo que se pronuncia así el nombre. Que está en Florida Blanca Norte, solamente abre por el día y solamente venden tres roscas lenguaraz al día. Así que, bueno, pues es cuestión de ir pasándose cada día ahí por la panadería e ir comprando. Llevar a yokais con la habilidad Popularidad también nos será de ayuda a la hora de intentar ganarnos la amistad de los yokais. ¿Por qué? Porque precisamente la habilidad Popularidad lo que hace es que los yokais enemigos quieran más fácilmente nuestra amistad. Y por último, si estamos en combate y nos sale la esfera flotante y la reventamos y nos salen los corazoncitos, entonces eso también sumará a la hora de ese porcentaje para que se una a nosotros. Pero bueno, la esfera ya también depende un poquito más de la suerte. Porque nos puede salir pero no darnos los corazones, se nos puede dar varias cosas. Otra cosita más, si hemos recorrido ya todas las calles que hay por la zona de la estación Mediodía y no nos ha salido, lo que tenemos que hacer es o haber grabado la partida antes y volver a cargarla para estar en esa zona, o cambiar de zona. Además aquí viene bien porque justo en la parte inferior tenemos dos cambios de zona. Así que es bastante más fácil quizá hacer el cambio de zona que no ir saliendo y entrando del juego. Cuando ya tenemos por fin a Tente Macho, nos vamos a por el otro que nos falta, que es nada más y nada menos que Tenterilla. A Tenterilla lo encontramos en Florida Blanca Norte, en el colegio, en la planta 1 y en la planta 2. A este tenemos que venir por la noche y nos lo encontraremos así de forma directa. Lo bueno de las plantas 1 y 2 del colegio, bueno, lo bueno de las plantas del colegio es que tenemos varias zonas de escalera, las cuales podemos utilizar para esos cambios de zona en el caso de que no nos haya aparecido Tenterilla o que no se haya unido. ¿Qué es lo que más le gusta a Tenterilla? Pues también el pan. A estos yokais les van los hidratos de carbono, por lo tanto los panes. Y como decía, el pan que más amistad nos hará ganar es la rosca lenguara. Recuerdo rápidamente las tres cositas que podemos hacer para aumentar ese porcentaje de posibilidades de que se una a nosotros, como acabo de decir, darle de comer lo que más le gusta, llevar a yokais con popularidad y este caso de que salga la esfera flotante. Además, si nos sale dorada, como en este caso, y nos da corazones, nos dará triple corazón. Eso significa que nos va a aumentar bastante más las posibilidades, el porcentaje de las posibilidades de que se unan a nosotros. De hecho, ahí tenemos a Tenterilla. Muy bien, pues ya hemos venido a por los tres yokais que queríamos venir hoy. Tenterilla se une a nosotros, nos va a dar su medalla para el medallium, porque en este caso nos faltaba ahí su medallita. Y una vez hecho esto, pasaremos a mi parte preferida de estas guías, que es ver los movimientos de los yokais, sus anima maximums y todo eso. Así que para ello nos vamos a menú, nos vamos a información y de aquí al medallium. En primer lugar, empezamos por Tente Lento. Parece un tente tieso, pero su cuerpo de verdad está dentro. Es vago y perezoso, tanto que hará que vaya súper lento. Habilidad piel brillante. Ataque acometida, anima maximum, yo lo llamo así, cabezazo sasca, técnica, guijarro, espiritación, desgana. Ahí lo tenemos en primer lugar, vueltecita en 360 grados, caminando, es gracioso cuando camina. Los ataques, el vagueo, el vagueo es genial, es el movimiento más gracioso prácticamente de todos los yokais. Y ala, las apariciones y demás. Muy bien, vamos a por el siguiente. Tente macho, un yokai macho donde los haya, entreno sin descanso en una montaña para deshacerse de su pereza. Habilidad piel brillante. Veamos ahora los ataques. Ataque puños poderosos, anima maximum, golpe de macho, técnica, guijarro, espiritación, machote. Hace que un aliado se vuelva un machote y aumenta, y aumenta su fuerza. O sea, un chachi machote. Y ahí tenemos a Tente macho con su vueltecita en 360 grados para verlo bien. Caminando. Los ataques también. Vamos a pasar al vagueo. Ahí está como sin energías, ¿no? Le falta una bebida isotónica y una barrita energética para recuperarse. Pues nada, este es Tente macho. Vamos a por Tente macho. Que yo tengo la manía de llamarlo Tente rilla. Tente macho no paró hasta tener el cuerpo y la fuerza de un gorila. Tente rilla puede destrozar un coche en un tris. Habilidad piel brillante. Vamos a ver ahora los ataques y el anima maximum. Ataque puños poderosos, anima maximum directo de gorila, técnica torbellino, espiritación, muscutontería. Convierte a un rival en un tontaina que olvida a sus amigos. O sea, las descripciones son geniales las de las espiritaciones. Venga, veámoslo. En 360 grados. Caminando. Los ataques. El vagueo. Y, bueno, la aparición. Pues nada, chicos. Hasta aquí nuestros yokais de hoy que han sido Tente lento, Tente macho y Tenterila, aunque yo lo llame Tenterilla, es Tenterila. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.